Ya estamos de regreso en lo que pasó por BTV Canal 32 y en este momento pues ha llegado el momento de nuestra entrevista central. Hoy nos encontramos en compañía pues de una mujer política, honorable diputada por Santo Domingo Oeste, miembro de la Comisión de Asuntos de Equidad de Género, de la Comisión de Cultura, de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. Para nosotros siempre es un honor poder contar con mujeres empoderadas, activas en política y pues que vienen a compartir informaciones propias tanto con sus electores como con el resto de la ciudadanía. Un placer contar con la honorable diputada Ana María Peña por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenida Ana María. Gracias, gracias, muy buenos días. Para mí es un placer que ustedes me permitan tempranito en la mañana poder dirigirme al municipio de Santo Domingo y al resto del mundo y decirles lo que pasó y lo que está pasando en República Dominicana, en el acontecer político y en la parte social nuestra. Así que y también decirles que hoy yo me siento así como llena de energía porque iniciar el día con dos jóvenes tan preparados, emprendedores, para mí en mi condición de madre me hace sentir como bien que la juventud apueste a prepararse, a manejar los temas políticos y a conocer el mundo y a ser parte de la transformación. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, el honor es nuestro. Bueno, háblenos sobre, cuando usted dice sobre nuestra labor social, sobre lo que vamos desarrollando, nos gustaría que nos hable un poquito sobre lo que usted va desarrollando en su labor como diputada y pues dentro de las diferentes comisiones de las cuales es parte en el Congreso de la República. Sí, dentro de los roles que nosotros tenemos, nosotros vamos a hablar de lo que es la labor social. En la labor social, todos los que me siguen saben que soy la diputada de Acción Social de Santo Domingo Oeste porque el inicio nuestro realmente no fue político, sino el inicio nuestro nace de formarnos como comunitaria, también desde muy joven, participar en las agrupaciones deportivas y culturales y desde ahí nace la entrega de Ana María a lo social, pero siguiendo, apadrinamos varias fundaciones y en la que más dedicado estamos en la Fundación Pro Humano que está en la Alta Gracia, en Santo Domingo Oeste, que desde ahí nosotros hacemos muchos servicios, servicios médicos, pero también servicios de empoderamiento para la comunidad. Estamos ahora sumidos desde la Fundación y desde la oficina legislativa a trabajar en lo que es la descacharización. Nos hemos integrado a esta jornada para nosotros ser parte de la descacharización en Santo Domingo Oeste. Hemos estado visitando algunos sectores a propósito del gran incremento de casos de dengue que nosotros tenemos en la población. Y desde la Fundación nosotros damos servicios de pediatría, tenemos ortopedas, tenemos servicios odontológicos, tenemos laboratorios clínicos, pero también tenemos terapia física, tenemos un cardiólogo que los lunes está ahí dándonos servicios. En fin, una cartera de servicios que nosotros tenemos desde la Fundación Pro Humano que estamos. y también desde la labor social nosotros ahora hemos estado incrementando un poco lo que es el apoyo en el tema de los medicamentos. Nosotros encontramos que tristemente para una persona conseguir los medicamentos de alto costo, eso es tremendo. Nosotros tenemos unos casos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo alianzas estratégicas con algunas organizaciones y algunas personas que tienen facilidad para conseguir medicamentos porque cuando nos encontramos con algunos municipios vemos la necesidad, la precariedad que tienen para adquirir un medicamento básico. En fin, una serie de servicios que nosotros damos en la comunidad. También apoyamos algunas organizaciones como es la Golondrina que tiene que ver con, que trabaja con CONAPE y desde la Fundación un programa bien bonito que tenemos con Senasa y es que mensualmente tenemos 265 adultos mayores que se le da seguimiento, se le entrega sus proteínas, se le hace su chequeo rutinario y es un programa muy lindo y yo quisiera que este programa de Senasa nunca desaparezca. ¿Ese es un programa que está firmado por un acuerdo o simplemente hay un acercamiento entre usted y el director de Senasa? Sí, Senasa tiene este programa y trabaja con las organizaciones, las ONG, las organizaciones populares para hacer llegar. Es un programa muy lindo, muy sensible y viene a empoderar a cada uno de nuestros adultos mayores porque a veces nuestros adultos mayores no solo basta con comer tres comidas al día, si no necesitan algunos complementos y a través de esa proteína que es buenísima, pues la tenemos. En fin, su diputada de acción social trabajando. Hay también algunas labores sociales que hacemos, pero como muchas personas entienden que un legislador no debe de hacer esa función, pero sí trabajamos apoyando algunas reparaciones, que si una canastilla, que si una canastilla, que un servicio, que si a un ciudadano se le quema una casa, ahí estamos, y haciendo una labor social y un acompañamiento con los municipios de Santo Domingo. Pero eso no nos desprende de la labor legislativo que estamos haciendo desde el Congreso y, como ustedes citaban, las labores que nosotros estamos haciendo desde el Congreso, nosotros tenemos que legislar desde el Congreso. Y aunque muchos entendemos que tenemos muchas leyes que solo falta aplicarlas, también hay muchas leyes que nosotros tenemos que revisar. Y me refiero, en este caso, a las leyes que tienen que ver con la protección de la mujer, porque como parte de la Comisión de Género, nosotros estamos ahora abordando muchos temas y conociendo algunos proyectos. Aunque no soy la proponente directa, es la compañera Magda Rodríguez, que es la presidenta de la Comisión Permanente de Género. No hemos adherido. Sí tenemos tres proyectos principales que nosotros estamos trabajando desde la Comisión de Justicia. Nosotros tenemos dos proyectos. Hay un proyecto que hemos trabajado arduamente y lo hemos trabajado de manera reiterativa. Digo de manera reiterativa, porque este es un proyecto que hemos depositado en varias ocasiones y es el proyecto que viene a regular la ley del Alguacil y crea la Dirección General del Alguacil. Hemos estado haciendo el acompañamiento a la ADA, a la Asociación Dominicana de Alguaciles, en los diferentes logros que ha conseguido. Pero también para Santo Domingo Oeste, ahora tenemos un proyecto bien interesante, porque nosotros en Santo Domingo Oeste la población ha venido creciendo de manera considerada. O sea, tenemos una población que va creciente y los servicios en materia judicial, nosotros tenemos que desplazarnos hasta Villamella para nosotros poder conseguir los servicios. Entonces, creamos el proyecto que crea, siendo juzgados de paz, que va a tratar los casos ordinarios, los casos municipales y los casos de tránsito. Con este proyecto de ley nosotros pretendemos que ya Santo Domingo Oeste, Pedro Obrano, Salcarrizo, no tenga que desplazarse hacia allá para poder tratar estos casos. Porque a veces hay abogados que no han dicho, óyeme, para trabajar casos que son prácticamente triviales, nosotros tenemos que hacer un desplazamiento y perder mucho tiempo. El tiempo es dinero en estos tiempos. Y como ahora se dio el primer picazo de un palacio judicial que se va a hacer en Santo Domingo Oeste, pues mira cómo viene a encajar este proyecto. Y hay otro que es por el que estoy dándolo todo. Es un proyecto de resolución que nosotros presentamos en el Congreso en la sesión de ayer. Nosotros creamos un proyecto de resolución para nosotros depositar en la Comisión Bicameral, que está estudiando el presupuesto de la Nación del 24, porque nosotros tenemos una problemática. Nosotros aprobamos un préstamo de 168 millones de dólares para el saneamiento total de la cañada de Guajimía, trabajar todos sus afluentes, la planta de tratamiento. Y nos encontramos que en este presupuesto de este año no nos ponen la partida que nos corresponde. De los 168 millones, nosotros estamos actualmente gastando 50. Pero para que el proyecto nos separe, nosotros tenemos 118 millones de dólares que están ahí, un dinero que se aprobó. Y no sé por qué el Ejecutivo para la CAS, que es que está ejecutando el proyecto, en esta ocasión no puso en el presupuesto el proyecto de Guajimía. Y esto es tremendo para Santo Domingo Oeste. Es bastante negativo, ¿no? Claro, porque sanear la cañada de Guajimía tiene que ser desde el inicio hasta la conclusión, y nosotros hemos esperado muchos años. Y ya que el Congreso apruebe sus 168 millones de dólares, ¿por qué el Ejecutivo ahora nos quita ese derecho que tenemos, Santo Domingo Oeste, de nosotros concluir la cañada de Guajimía? Yo pienso que apelo a la sensibilidad del señor presidente, Luis Abinader, para que en el presupuesto del 24 estén el dinero restante para terminar con el saneamiento pluvial de la cañada de Guajimía, que es un clamor de todos los municipios de Santo Domingo Oeste. Una pregunta, maestra. Cuando se pide un préstamo, ¿se justifica para la solicitud cuál es el proyecto en el cual se va a invertir? Una vez se aprueba y se desembolsa el dinero, ¿se puede usar para cualquier otra cosa o viene directamente con las indicaciones de que va a ser solamente para ese proyecto? Viene un préstamo, está totalmente detallado en que se van a utilizar las partidas, los impuestos, que va todo totalmente detallado, cómo se va a ir dando este dinero, si nosotros entendemos que hay préstamos que no se le da el debido uso, que hay préstamos que se hacen desvío de esos fondos, pero nosotros, nuestro rol de fiscalizar, nosotros en el proyecto de Guajimía estamos vigilantes. La parte de los 50 millones que nosotros tenemos, nosotros hemos realizado 200 apartamentos y a través de un equipo de veeduría que está representado por las iglesias, los clubes y todas las áreas que tienen que ver, está también los periodistas están aquí. Nosotros estamos vigilantes. Hasta ahora hemos trasladado 59 viviendas y estamos trabajando en eso. Estamos siendo celosos porque yo creo que sería un crimen de lesa humanidad que una persona sustraiga uno de esos apartamentos que están destinados para personas que viven en situaciones de vulnerabilidad y realmente nosotros entendemos que mientras Ana María respire y esté como legisladora, ese dinero que se aprobó en ese préstamo no va a tener un desvío, pero también vamos a luchar hasta la saciedad. Y no solamente Ana María, hay un conjunto de organizaciones populares que tenemos el acompañamiento que va a encabezar la lucha para que ese dinero que fue aprobado para Guajimía y esos fondos no se desvíen a través de la CA, tiene que estar eso en el presupuesto. Importante lo que usted destaca y quiero irme a la parte principal de cuando usted empezaba a hablar sobre que usted está muy comprometida con las ayudas sociales. Sin embargo, eso es algo como que usted sabe que se le añade a las tres funciones principales del legislador que es fiscalizar, legislar y representar. Y nosotros siempre hacemos referencia a eso de que hay muchos legisladores que se trasladan al territorio pero que no fiscalizan, pero que no legislan, pero que no están pendientes a los temas propios de su posición. Y me parece bastante bien que usted logre tener un balance. Entonces, dentro del esquema social que usted desarrolla, es un tema que me llama poderosamente la atención porque a nivel personal me identifico bastante con las mujeres, con los jóvenes, ¿no? Y veo que usted está trabajando bastante con la prevención del embarazo en la adolescencia, teniendo en cuenta que nosotros como país estamos liderando en la región, ¿no? La cantidad de embarazos, la mayor tasa de embarazos en los adolescentes, algo que provoca un impacto negativo tanto a nivel social como económico. Así es. Un embarazo en un adolescente es como cortar la sala a esa joven que viene subiendo, que debe estar preparándose. Y desde la oficina legislativa, nosotros a través de algunas alianzas estratégicas con el Ministerio de la Mujer, Profamilia y otras organizaciones que están dedicadas, nosotros, hay un público que está cautivo en este sentido y son las escuelas. Nosotros desde las escuelas hacemos el acompañamiento. A mí me gusta sentarme con los directores y con los orientadores y ver desde las escuelas cuáles son las organizaciones que ellos necesitan para que le den apoyo. Ahora también vamos a trabajar con la federación, la federación que impulsa la paz en República Dominicana, de la cual nosotros somos la representante parlamentaria en el país de esta federación. Y también hoy a las 11 de la mañana tenemos una reunión porque nosotros les solicitamos que a través de los profesionales que ellos tienen, a Santo Domingo nos ayuden a darle el acompañamiento a estas escuelas para que desde las escuelas nosotros orientemos a los jóvenes cómo enfrentar este mundo tan difícil. La juventud está recibiendo muchas informaciones y no tiene como las herramientas para canalizarla y para saber cómo salir. A veces, por ejemplo, la violencia intrafamiliar que se viene generando, tú tienes que dar herramientas de que ellos tengan esa alerta que te permita detectar cuándo te está violentando. Yo siempre digo que las chiquitas... Pero hay sectores económicos también que impactan bastante el tema de la violencia. Y perdón que la interrumpa, pero con el tema también de asumir causas como esta en un país tan conservador que tiene tantos sectores, le abre ciertos frentes porque, por ejemplo, estamos hablando de que vamos a hablar de la prevención del embarazo desde la adolescencia, pero estamos hablando también de educación sexual. Y eso expone a quienes asumen esta causa a que algunos sectores realmente le den el frente porque entienden que probablemente no se deba educar a nivel sexual porque eso incitaría a los jóvenes. Hay muchos sectores que tienen ese criterio y por eso es que muchos legisladores han optado por dejar pasar ese tema y asumir otras causas que no les abra frente. Sí, mira, yo entiendo que el adolescente hay que prepararlo y que hay que enseñarle lo que es una educación sexual. Tiene que enseñarle lo que es la prevención, cómo cuidarse, porque no puede ser esto un detonante para que tenga una relación sexual a destiempo. Yo pienso que ya lo están haciendo. O sea, enseñarle a un adolescente cuáles son las herramientas que debes usar, cómo debes enfrentar de manera responsable, tener una relación sexual, no es incitarlo. O sea, por ejemplo, en el caso de mis hijas, no se formaron en esa etapa aquí, sino bien en España. Y a mí me complace cómo ellas abordaron el tema. A veces cuando las llamaban me decían, no, mami, aquí no han orientado y no han dicho, porque yo como madre, mira, mi hija tiene que cuidarte. No, mami, aquí no han enseñado, aquí yo sé cómo protegerme, sé cuándo hacerlo, sé qué no hacerlo. Entonces son herramientas que tú tienes que darle. Y yo veo que desde las escuelas nosotros podemos, a través de todas esas organizaciones, como lo hacemos, nosotros apoyarlo. Ahí está Pro Familia, que tiene unos programas hermosísimos, que le enseña a los adolescentes cómo utilizar un preservativo, cómo hacerlo, cómo protegerlo. Porque nuestros jóvenes están siendo sexualmente activos, 13, 14, 15 años. O sea, esa es la realidad que yo me encuentro cuando camino por todos los sectores de Santo Domingo Oeste. Entonces, ¿por qué no darle a los jóvenes esta herramienta que les permita cuidarse, no solo de un embarazo, también hay enfermedades de transmisión sexual que son, que te condenan a ti a sufrir. El embarazo sería lo de menos. Lo sería lo de menos. Ante una enfermedad. No, y también teniendo en cuenta que estamos en un sistema en donde no te ofrece una salud de calidad, en donde si tú te enfermas tienes que tirar para adelante con las herramientas que tú encuentras en el camino, porque tenemos un sistema de salud de eficiencia, entonces también te condena a no educarte para tú poder prevenir ese tipo de enfermedades. Y me parece bastante interesante porque siempre destacamos la importancia de que los diferentes actores políticos trabajen de la mano con las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque a través de un partido no se le va a poder llegar directamente o impactar directamente al ciudadano, sino desde los diferentes sectores sociales, clubes deportivos, las iglesias, los centros comunales, fundaciones, que son quienes están en el núcleo, en el origen de esas problemáticas y pues ustedes como funcionarios, pues poder canalizar, ¿no? Esas ayudas o esas herramientas que necesitan para poder presentar una solución a las problemáticas sociales que enfrentan. Así es. Mira, desde esa investidura que nosotros tenemos, ser diputada me ha permitido abrir muchas puertas y ser como el canal entre Santo Domingo Este y todas estas organizaciones que tienen programas maravillosos. Y, por ejemplo, a mí, yo visualizo en cada plantel, en cada organización, en cada club, cuál es el tipo de problemática que debemos abordar. Porque no es lo mismo una escuela que está bordeada en un lugar más vulnerable, que son las cañadas de Tufí, que puede ser cualquier lugar, esos sectores empobrecidos, que cuando el plantel está en otra demarcación que ya tiene un público más, con un nivel de preparación y un nivel social más alto. Entonces, esa es la facilidad que nosotros tenemos de, a través de los conocimientos sociales que tenemos, nosotros saber cuál es la herramienta y cómo nosotros podemos apoyar esos diferentes planteles con charlas, con acompañamiento. Y hay un programa que nosotros tenemos que lo hacemos para ahora, para noviembre, y es un cortometraje que se llama Un Minuto en Contra de la Violencia hacia la Mujer. Nosotros trabajamos con los jóvenes de sexto de secundaria y le damos para su graduación tres premios, los tres primeros lugares, con el incentivo de que ellos manejen lo que es la violencia intrafamiliar, vea cómo se crea, cómo se genera, pero también que dentro de ese minuto, de ese film que ellos hagan, de ese videíto, ellos vean cuál es la solución, porque nuestra juventud tiene muchas herramientas y tiene muchas ideas de decirles cómo se puede erradicar. Y para que ellos vean el nivel de vulnerabilidad que ellos tienen en una acción que a veces las niñas creen que son muy lindas, que son muy pretendidas, que les rebatan el celular, que les revitan. No, la están violentando. Entonces nosotros a través de este concurso queremos visibilizar, o sea, que las niñas, que los niños entiendan cuándo están vulnerando esa raya que tú debes tener de que no te invadan, porque mi teléfono es mío, eso es una propiedad privada, debe de respetarse. Mi cuerpo es mi templo, a mí tienen que respetarme. No tiene una persona que vulnerar mi cuerpo. Yo tengo que saber cuándo decidir y qué hacer, impregnar un respeto. Pero esto lo aprende la juventud a través de todas orientaciones que nosotros, a través de profesionales preparados, nosotros impartimos en las escuelas. ¿Hay alguna manera de, o se trabaja también la parte, porque se menciona mucho la parte de la mujer, y yo quiero pensar que eso también incluye el tema del hombre, porque ahora las mujeres son fieras también. Hay mujeres que, con el tema de los niños, unas son más adultas, otras son de la misma edad, pero la mentalidad que tiene es muy avanzada para la edad que tiene. Y también pudiera darse el caso del celular que usted menciona, en que la mujer sea que la rebate al hombre. ¿Tienen también esa forma de tratar en el caso de los hombres, cuando eso ocurre? Sí, mira, normalmente, como nosotros nos apoyamos en trabajar con profesionales en el área, los profesionales en el área tratan la violencia con los jóvenes, desde el hogar, no importa el sexo, porque para que haya una violencia intervienen ambos sexos. Y nosotros sabemos que no es verdad que solo es la mujer o solo el hombre, es la fricción entre ambos. Y es verdad, hay mujeres que incitan la violencia, hay hombres que incitan la violencia, entonces para tú trabajar sobre cómo tú erradicar la violencia, tú tienes que verlo como un todo, pero tú tienes que ver el hogar, porque cuando una mujer es violentada, tú tienes que ver el historial, a veces esa mujer viene de una familia que fue disfuncional, una madre que tuvo que salir, que la dejó sola, que no tuvo el nivel de preparación, que tuvo un embarazo a destiempo, que tuvo que desertar de las escuelas, y todo esto, la pobreza incrementa la violencia. Así es. O sea, la falta de preparación incrementa la violencia. Y la gente lo romantiza, la gente dice, no, porque yo vengo de un núcleo de que probablemente si ya tú tienes 18 años, estás casada, tienes que tener tus hijos, no, porque tú no tienes las condiciones económicas que te permitan poder estar estable económicamente ni sostener una relación fuera de un núcleo de violencia. Yo pienso, yo pienso que sí, que no hay una edad de preparación, porque tú puedes encontrar igual, pero sí, la mujer tiene que estar preparada para enfrentar un embarazo, una relación amorosa, en este caso el matrimonio. Yo no quisiera irme de aquí sin hablar de otro proyecto de ley que nosotros, hay dos proyectos de ley, pero me voy a referir al último. Hay uno que nosotros estamos apostando, que es dividir la provincia, el gran Santo Domingo. Para nosotros entendemos que eso es una locura. El gran Santo Domingo, tarde o temprano, nosotros vamos a tener que hacer una división geográfica y crear otra provincia. Y en el caso del municipio de Santo Domingo Oeste, en el Congreso hay dos proyectos de ley que dos legisladoras hemos depositado y es que nosotros queremos, entendemos, que por la cantidad poblacional de Santo Domingo Oeste tiene que crearse un distrito municipal y nosotros entendemos que la zona de expansión que es una zona deprimida, una zona con muchas necesidades. Nosotros entendemos que allí tenemos que crear el distrito municipal para que esa zona de expansión tan necesitada, con tantos problemas que le abordan, pueda tener un distrito municipal que tenga su alcalde, que tengan todas sus instituciones, que le permitan a ellos desarrollarse como parte de un todo para que pueda tener su servicio. Así que su diputada Ana María, ya en los próximos días, a través de la comisión de la Cámara de Diputados, nosotros depositamos en la comisión correspondiente para que vayan a hacer vistas públicas y para que se haga un descenso, para que vean la realidad de la zona de expansión y para que puedan palpar lo necesario que resulta para Santo Domingo Oeste tener este distrito municipal. Solamente nosotros queremos hacer un llamado a todos los comunitarios, a todas las autoridades, que cuando hagamos las vistas públicas estén presentes, porque ellos son los actores que tienen que decir cuál va a ser el área cabecera que va a encabezar este distrito municipal, porque entre todos debemos llegar a un consenso y ustedes van a ver cómo esto le va a permitir a Santo Domingo Oeste tener un nivel de desarrollo más alto y con un presupuesto ya para nuestra querida zona de expansión que pueda permitir que no sea una zona tan olvidada ni tan arrabalizada como hasta ahora la tenemos. Diputada, la verdad es que su visita en este programa ha sido bastante interesante, bastante dinámica y ha aportado bastante tanto para nosotros como entrevistadores como para cada uno de los televidentes. Se nos quedan muchos temas para una segunda intervención, todavía no hemos hablado del sistema del esquema político del PLD en Santo Domingo Oeste, de sus proyectos a futuro y de verdad esperamos tratar esos temas en una próxima intervención porque sé que se nos quedan muchas preguntas interesantes dado la labor, que usted realiza y pues más la situación política actual. Así que agradecemos muchísimo su presencia, esperamos que siga trabajando por su demarcación y pues también agradecerle a cada una de las personas que cada día siguen este espacio. Así que será hasta una próxima entrega en lo que pasó por BTV Canal 32. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!